que tal eufóricos ya estamos aquí de nueva cuenta en euforia fútbol para hablar de lo bueno lo malo y lo feo que tuvo la jornada así que vámonos con lo bueno miguan saludos agitador saludos maletitum después de estas pequeñas vacaciones estamos de vuelta y platicamos de lo bueno no ha cambiado mucho lo bueno sigue siendo cruzazul rompió su propio récord y llegó al triunfo número 11 muy peleado muy sufrido y el minuto 88 pero igual una genialidad del cabecita rodríguez y golazo para acabar con los pobres jamelgos de juárez que realmente pues eso sí no cabalgan para nada igual manera el américa sigue ganando llevaría también nueve triunfos al hilo si no hubieran cometido ese error administrativo pero bueno la liga siguen jalando los dos equipos grandes no el américa y el azul y ambos ya están calificados por otro lado pues las sorpresas normalmente lo teníamos siempre de invitado en la sección de lo malo o lo feo al atlas sí 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 y ahora qué les parece atlas y puebla están en el lugar cinco y seis de la tabla y jugando bien y haciendo lo que tienen que ser para estar ahí con un presupuesto muy precario como podría ser puebla este y la verdad está pues está viendo haciendo bien las cosas no ahora ya platicaremos con el toluca pero toluca viene atrás de estos dos equipos a los cuales a los dos los perdonó aquí en el estadio en el mes 10 exacto esa sabina de otro costal no por otro lado también tenemos el gol 121 de rogelio funes goles con el cual alcanza al chupete suazo en serio realmente un gran ídolo de si se vuelve un este un jugador ya histórico de la pandilla de los rayados de monterrey y bueno pues ahora sí que mucha gente está abogando porque sea convocado a la selección nacional digo ya eso creo que sería tema para otro otro debate ahí en de botepronto con con maleditum no qué edad tiene funes morí no lo sé pero te lo investigamos como 31 32 sí ya te lo te lo checamos y bueno pues este pero bueno 121 goles y alcanzar al histórico como es el chupete pues en el pasarela internacional pues el equipo sur y urdin ganó cuatro años para ganar un título de la real sociedad y bueno el éxtasis total de su entrenador y manol este algo así que sea algo así los protocolos si algo así se quitó en los protocolos se quitó el saco se puso la playera y agarró la bufanda y cantó el libro de la real sociedad a todos lo que de la real sociedad la verdad bien la real este bien este una final pues no muy vistosa pero la primera vez que llegaban los dos equipos vascos el clásico de así que del país vasco de vizcaya y este y la ganó la real sociedad con un penal muy bien 34 años para ganar un título pero pues muy bien por la real sociedad ese título le durará dos semanas y por último bueno dos cosas este hay liga atlético tropieza madrid y barcelona ganan y hay liga se va a poner muy entretenido el final de la recta final de los partidos de la liga y por el otro lado el inter sigue con el paso vasallante nueve triunfos al hilo y se despega aún más de milán juventus y la roma que empataron parece que se canta bueno de todas maneras iba a ser las no sabía que se me parecía si ahí rodo 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 pero bueno nada más un cambio de un color entonces eso sería lo bueno y le paso el balón de boteproto o el balón de ahí va de cabeza a malecto de primera intención bueno saludos amigos pues bueno de entrada pues vamos a hablar de los de las chivas y los pumas son los equipos populares y en este momento están fuera o sea ni siquiera de la liguilla del repechaje y peor aún los pumas que fueron el sub líder y subcampeón del torneo pasado pues no levantan entonces pues eso es es muy malo no porque se espera sobre todo el presupuesto de chivas pues es bastante elevado y nada más no eso no quiere decir que no vayan a clasificar pero hasta este punto sobre todo los pumas se les ve bastante bastante difícil apenas los dos y apenas y alcanzaron el empate o sea sí casi de casual sí sí jugando bastante mal pero bueno y las chivas pues sí padecen de fallar goles y demás pero bueno eso es lo malo que tenemos aquí en el ámbito local en el ámbito internacional pues bueno el Kun Agüero el gran referente del Manchester City City más ganador del City que aparte autor del increíble gol contra el Queen's Pack Rangers que les dio de último segundo campeonato ese título increíble pues bueno anunció que deja el cielo azul entonces pues es muy malo no por digo claro le van a poner su estatua y nadie ningún seguidor City se lo va a olvidar nunca pero bueno pues se terminó su ciclo porque él así lo ha decidido y pues ni modo a buscarlo se lo están peleando eh varios ah pues imagínate claro como no es un jugador fantástico y además es de los que no se arruga en el momento bueno por otro lado digo no sea tan malo pero el PSG después de que recuperó la punta y avanzó lugares se enfrentó en el juego por el por la punta de la liga contra el Lille y perdió entonces contra todo pronóstico el PSG está tres puntos abajo del líder entonces pues bueno también hay liga en la liga Neymar perdió la cabeza ¿no? sí 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 Neymar fue expulsado en el último minuto así es entonces pues bueno ahí tenemos a al rico y poderoso París en problemas bueno no hay tantos problemas pero arriesgando arriesgando su su liderato bueno y además están abajito del el León y el Mónaco entonces sí ojalá y le lo quiten ya hay a cambio de campeón perfecto bajamos si no es béisbol es que era medicinal era medicinal ok ok si quedé vando eh bueno pues acá en lo feo tenemos a Juárez que va en último lugar con nueve puntos solamente no ni el cambio de director técnico les ayudó y pues Sosa volvió a perder digo contra el super líder contra Cruz Azul pero y al final y sí bueno sí ya fue al final que les metió el gol el cabecita pero no se ve ni llegada o sea no hay un cambio que realmente diga uno pues ya este con este director técnico hay una actitud diferente o hay un sistema nuevo pues no realmente sigue igual todo y y bueno pues por desgracia no este por ese equipo que al final de cuentas seguir ahí y es de los que seguramente pues ni al repechaje va a entrar eh y dentro del ojo internacional bueno vámonos con el Atlético de Madrid que sí le está cruzazuleando ya ya está los pupas perdió contra el Sevilla uno a cero y bueno pues está a punto de ser alcanzado por el Barcelona eh está un punto y de hecho también ahí está dentro de lo feo eh esto que sucedió en el partido del Barça contra el Valladolid si donde pues también ahí este no sabemos el el bar ahora sí que el Barça el Barça el Barça el Barça les pues les favoreció ¿no? y y pues un penal a favor del Valladolid no fue marcado y pues esto cuando iban 0-0 claro pues hizo que al final de cuentas ganara el Barça y ya está pues muy cerquita del Atlético a un punto a un punto sí y el Real Madrid a tres el Real Madrid a tres el Real Madrid a tres ahí sí, ahora sí que la liga ya está en las manos del Barcelona depende de sí mismo sí, sí, porque van a enfrentarse exacto exacto sí, depende de sí mismo igual de Atlético pero bueno ese es lo de Madrid y bueno pero en descargo del otra cosa también mala ajá otra cosa mala del San Luis Atlético San Luis ya lo logró desbancó a Atlas como el último lugar en la porcentual ah, cierto sí, ya está sí, cierto sí, sí, sí sería el equipo que tendría que pagar los 120 millones pero en este caso yo creo que más bien el Atlas lo rebasó porque ha tenido un repunte impresionante ¿eh? sí, sí, solamente han perdido contra Cruz Azul en los últimos pero bueno que ha hecho el Atlas y lo malo que ha hecho San Luis y lo malo que ha hecho San Luis digo que también fue llenado por el bar sí sí, también eso me ha perjudicado pues sí y por último y por último dentro de lo feo y lo que aquí siempre tratamos de este ver como algo que no debería de suceder en ningún estadio y en ningún momento es la situación que se da con la discriminación y esto se suscitó allá terrible sí en el partido de Valencia del Valencia contra Valencia el Cádiz donde bueno pues el francés motor acusa a Joan Cala de que le dijo de cosas no se saben exactamente qué cosas pero bueno la cosa es que se salió ¿no? esto al minuto 29 del primer tiempo todo el equipo se salió sí, sí él se salió primero y bueno lo siguieron sus demás compañeros porque dijeron bueno pues qué pasa ¿no? y todos lo apoyaron se fueron media hora al vestidor y bueno ya después regresó todo el equipo sin él sin el francés y bueno este ya hubo un cambio ahí y el director técnico ya no se quiso meter en problemas y dijo que simplemente fueron actos racistas que que nunca deberían de suscitarse y esperemos que así sea que nunca se dé ni allá ni acá ni en ningún lado así que no pues eso es lo que tenemos en esta semana así que también ustedes eufóricos compartan comenten opinen suscríbanse que tienen de bueno de malo y de feo así y que nos den su valioso like así que continuamos eufóricos